Son las ocho y media de la mañana, las siete y media en la Casa Museo de José Saramago en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La cafetera, dirige Fernando Berlín. Dicho esto, y teniendo en cuenta, como les digo, que no encuentro motivo alguno para poder cesar a este señor fiscal, tengo también que decirles que me ha presentado hace unos minutos su renuncia al cargo, al puesto. Renuncia por motivos personales que expresa en la misma y tras hablar con él, y puesto que ha insistido y ha dicho que esta renuncia por su parte la hace de manera absolutamente irrevocable, no he podido convencerle de lo contrario, porque insisto en que creo que sería de justicia que siguiera ejerciendo el cargo que ha venido durante este breve tiempo ejerciendo a plena satisfacción, al menos por mi parte, pues me encuentro ante la situación de que tampoco yo puedo, lógicamente, obligar a nadie, a ninguna persona que me alega problemas personales, obligarle a continuar ejerciendo estas funciones. Lo que es muy curioso es que hace dos días, que gracias a los medios de comunicación, se dio a conocer que el fiscal anticorrupción tenía una sociedad en Panamá, una sociedad familiar en Panamá que no había declarado. En estos dos días hemos escuchado distintas cosas al gobierno de España, escuchamos el primer día defender por parte del actual presidente del gobierno al fiscal anticorrupción, y ese cambio de postura se ha producido por algo, y se ha producido por la presión de los medios de comunicación, se ha producido también por la presión de la opinión pública, y en consecuencia es una prueba más de que este gobierno ni defiende la ejemplaridad y el prestigio de las instituciones públicas, como es la Fiscalía General del Estado y también la Fiscalía Anticorrupción, ni por supuesto está poniendo encima de la mesa todas las medidas necesarias para luchar contra la corrupción. Bueno, lo hemos comentado informalmente. Lo primero, nos hemos alegrado todos de la fantástica tarea de periodismo crítico y riguroso que ha hecho el medio Infolibre, que es creo quien ha impulsado la dimisión de una persona que ha estado cuestionada desde casi el primer momento, no ha llegado a durar 100 días en su cargo, que ha sido reprobada por el conjunto de las fuerzas de la oposición en el Congreso de los Diputados y que ha perdido la confianza no solo del gobierno que le nombró o de la Fiscalía General nombrada por el gobierno, sino también de todas y cada una de las asociaciones de fiscales, incluso las que apoyaron su nombramiento. A veces nos castigamos, en ocasiones incluso inmisericordemente, con las malas noticias que se producen en nuestro país. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com barra mecenas. Hola Resistencia, soy Luis Ignacio de Sevilla y me hice mecenas de La Cafetera porque me gusta el periodismo libre independiente que hacéis, del que desgraciadamente ya no queda mucho en este país. Se lo pedí como regalo de cumpleaños a mis hijos, así que ser mecenas fue un bonito regalo. Y como ya habéis hablado del Camino de Santiago, os diré que yo lo hice durante la primavera del año pasado. Fueron dos meses de camino, desde Lepuy en Belé hasta Finisterre, más de 1.600 kilómetros. Y durante el mes de camino en Francia, La Cafetera fue durante algunas noches en los albergues mi único hilo de Ariadna con la actualidad de España, durante la etapa entre lecciones, en plena vorágine parlamentaria. Gracias por el periodismo que hacéis. Hasta siempre, Resistencia. ¡Gracias! 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 Buenos días, cafetera. Es viernes, ya no queda prácticamente. Buenos días, su perfume. Juan Francisco, enfermeros Alesa, David Dete, Belisa, tantas y tantas personas que se incorporan a esta hora y que nos ayudan a tratar de entender qué es lo que le está ocurriendo a este pequeño mundo. Y en efecto, hoy el hashtag del programa, almohadilla, la cafetera, apocalipsis, Trump. La cafetera, apocalipsis, Trump. Hay una enorme preocupación, dice el periódico La Razón, hoy el titular es Trump incendia el planeta. Confirma la retirada de Estados Unidos del acuerdo de París contra el cambio climático. De esto vamos a tener que hablar hoy, nos vamos a referir a ello. Hablaremos después con el director de Greenpeace España, con Mario Rodríguez. En un día en el que tenemos que analizar también mucho sobre política, sobre la justicia en nuestro país, sobre la distancia entre la justicia y la política. Y en un día en el que termina la semana. En el que además Fridonia hoy va a participar en el programa, porque ya sabéis que esta noche presentan su nuevo disco, Xenobi, en Madrid. Y tendremos la oportunidad también de hablar unos minutos con ellos, porque nos gusta su música y ya sabéis que normalmente además se encuadra al propio programa. En un viernes, que como dice Belisa, tiene el foco puesto en las recomendaciones culturales, porque sabéis que los viernes intentamos mirar hacia la literatura, el teatro, los libros, las emociones. María.es, Emilio Silva, muy buenos días. Muy buenos días por decir algo, porque tampoco es para echar cohetes. Yo creo que son buenos días. ¿Por qué? ¿Tú crees que sí? Ah, no, hay que mirar... Estamos aquí, respiramos. Sí. De momento, de momento. Yo creo que es mucho más grave de lo que podemos pensar ahora mismo, lo que acaba de ocurrir. No seas pesimista. No vemos el modo... No seas pesimista porque, damos... Está catastrofista. Estás catastrofista. Hay que abandonar ese... No, no, hay que abandonar ese espíritu. Hombre, falta que sea apocalipsis, ¿eh? Bueno, pero en nuestras manos está evitarlo. En las manos de la gente. Ah, te veo pesimista. No pasa nada. No, pero evidentemente hay optimismo por parte de la ciudadanía, que con pequeñas cosas mucha gente puede hacer algo muy grande, pero siempre en contra de muchos Trump y de muchos políticos que intentan interceptarnos. ¿Qué te pasa, Mary? Dice Marta Cruz. ¿Qué es lo que te está ocurriendo? No, porque, a ver, es una noticia... No, no, no. Estás mezclando conceptos. Estás mezclando conceptos. Ante ti se abre un nuevo mundo lleno de oportunidades y de esperanzas. Y además te digo una cosa. O sea, la historia de la humanidad nos demuestra que cada dos pasos, cada tres pasos, se retroceden dos. Pero siempre vamos un poquitín hacia adelante, siempre, por poquito que sea, siempre avanzamos algo. Así que hemos dado tres pasos y ahora hemos retrocedido dos. Pero ya hemos avanzado algo. Algo hemos avanzado. Y realmente la cultura medioambiental ha sido una de las grandes revoluciones de nuestro tiempo, ¿no? ¿Cómo se ha construido esa cultura, se ha extendido, sin, digamos, tener grandes centros de poder, sino porque hay una preocupación natural? Hoy venía yo pensando, ¿sería el mundo distinto si el humo de los coches fuera negro? Seguramente. Pues me lo venía preguntando. Mira las cosas que voy pensando yo en el coche. Me lo venía preguntando. Yo me lo venía preguntando. Entre eso, ¿y si había comprado el pan? Digo, si todos estos que tengo aquí delante emitieran humo negro, viviríamos en un planeta totalmente distinto. Bueno, muy buenos días a todos. No bajemos los brazos, efectivamente, como dice de Repopstar, porque hay muchísimo trabajo que hacer, muchísimo trabajo por delante para intentar que posiciones como la de Donald Trump no terminen imponiéndose, ¿no? Este negacionismo que habíamos pensado ingenuamente, que lo estábamos dejando atrás y que de pronto se recupera con un personaje como este, ¿no? Enrique Guesada, Hardy, Yusful, Ismael, Ángel Trianero, Alicia Marea, Álvaro Redondo. Por cierto, Hardy, ¿cómo estás? ¿Sigues todavía con maldiciente en el hospital? ¿Ya te han enviado para casa? ¿Cómo te encuentras? Paloma y Reza Zabal. Bueno, tantas y tantos amigos que nos ayudan a entender qué es lo que está ocurriendo en este planeta y con los que, ya sabéis, tenemos una suerte de focus group de CIS particular con el que tomamos la temperatura a la ciudadanía. Es viernes y hoy, además, concierto de Fridonia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, viernes en una jornada en la que, como digo, hoy el foco político está colocado sobre la Fiscalía Anticorrupción. Ya sabéis que ayer se anunció el cese, la renuncia, en realidad, irrevocable de Manuel Mosh. Se anunció como una renuncia y, de hecho, Maza, el fiscal general del Estado, se posicionó incluso a favor de la tesis de Mosh, haciendo la suya, lo cual le coloca en una situación verdaderamente delicada, porque todavía no conocemos la información al completo. ¿A qué se dedicaba esa sociedad en realidad? ¿Tuvo actividad o otro tipo de actividad? ¿De dónde procedía el dinero de esa sociedad? ¿Realmente, como dijo el señor Mosh, está toda declarada hacienda? ¿Presentó esos documentos? ¿Hasta ahora solamente podemos confiar en su palabra? Maza, admitiendo la renuncia irrevocable de Manuel Mosh. Dicho esto, y teniendo en cuenta, como les digo, que no encuentro motivo alguno para poder cesar a este señor fiscal, tengo también que decirles que me ha presentado hace unos minutos su renuncia al cargo, al puesto. Renuncia por motivos personales que expresa en la misma y, tras hablar con él, y puesto que ha insistido y ha dicho que esta renuncia, por su parte, la hace de manera absolutamente irrevocable, no he podido convencerle de lo contrario, porque insisto en que creo que sería de justicia que siguiera ejerciendo el cargo que ha venido durante este breve tiempo ejerciendo a plena satisfacción, al menos por mi parte, pues me encuentro de la situación de que tampoco yo puedo, lógicamente, obligar a nadie, a ninguna persona que me alega problemas personales, obligarle a continuar ejerciendo estas funciones. Un fiscal general del Estado que no ve ningún problema para destituir a alguien que ha estado entorpeciendo investigaciones, persiguiendo a fiscales, moviéndolos como si fueran fichas de ajedrez para crear vías de acceso a otros que iban a facilitar las cosas, cumpliendo sueños de presos corruptos, y después apareciendo esta sociedad que realmente no sabemos hasta dónde llega, que si hay constancia de que era conocida por el señor Moss antes de la muerte de su padre, porque participó en un juicio por altamente de bienes en la que él participó, estuvo presente y se habló de esta sociedad. Y, bueno, lo que nos está diciendo el fiscal general del Estado es que posiblemente va a ser difícil encontrar a alguien que, como Moïse, haga toda esa fontanería que estaba haciendo por debajo de su despacho para ir evitando algunas medidas que están tomando fiscales y jueces hacia tramas como la lezo, lo cual quiere decir que nuestra justicia está totalmente infectada por las medidas políticas del gobierno, y un fiscal que además ha sido reprobado, como fue Moïse, por la mayoría del Congreso de los Diputados. Ninguno de esos atributos que ha adquirido el fiscal parece que para el responsable de todos los fiscales de España merezca buscar a alguien que tenga mejores condiciones para crecer ese puesto. Bueno, pues vamos a ver, porque hoy el ABC en su portada habla de dos posibles candidatos, los históricos Alejandro Luzón y Antonio Romeral, candidatos a suceder al fiscal jefe anticorrupción, que dice el periódico ABC, ayer dimitió, superado por tres meses de polémicas. Claro, algunos han intentado circunscribir toda la polémica, la salida del señor Moss a el último asunto conocido, el del paraíso fiscal. Pero si observamos un poco cómo ha sido la historia de estos tres meses, donde, como decía Emilio Silva, hemos visto desde imputados y presos defendiendo la necesidad de que Moss ocupase el puesto en la fiscalía, había razones más que sobradas para que ya hubiera sido considerado, por lo menos, por lo menos, indiciariamente preocupante, ¿no? Bueno, según el periódico ABC, con el titular de portada, el gobierno busca pacificar anticorrupción tras dejar caer a Moss sin motivos. El sin motivos lo coloca, entre comillas, como si fuera una atribución, como si fuera, se lo atribuyen al gobierno, pero lo cierto es que hay algo de intencionalidad también en la forma en la que están titulando y en la que están colocando los periódicos esta información. Resulta verdaderamente paradójico que el periódico El País, de nuevo, ha caído el fiscal anticorrupción de este país, gracias a que un medio de comunicación, Infolibre, sacó informaciones en torno a la actividad en un paraíso fiscal, a la actividad familiar en un paraíso fiscal, ya sabéis que tenía una sociedad que era propietaria de una vivienda que estaban intentando vender. El fiscal anticorrupción Moss ha dicho que, dijo que esa vivienda, que esa sociedad no tenía actividad, pero claro, en una sociedad patrimonial, que estaba intentando vender la casa, si eso no es tener actividad, porque ¿y si la hubiera vendido? Estaba colocada en anuncios inmobiliarios, en portales inmobiliarios. Dice el periódico El País, lo lleva a una esquinita en la portada, en la parte inferior de la portada, y en la sección Además. Esto ya lo hablamos el otro día, precisamente aquí, ¿no? Lo relega otra vez. Además, porque primero lo importante, y ahora además, lo del señor Moss. El fracaso de Moss desbarata el plan del gobierno para anticorrupción. Y ya en pequeñito, 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 la dimisión de Manuel Moss evidencia el fracaso del gobierno en su intento de poner orden en la Fiscalía Anticorrupción. Bueno, ha dimitido un fiscal anticorrupción por tener una sociedad en Panamá. Un fiscal a quien Ignacio González consideraba de su círculo, o cercano a sus intereses. Un fiscal que ha conseguido poner en su contra a media fiscalía. Que ha conseguido que públicamente se diga que estaba poniendo palos en las ruedas de las investigaciones en los casos que se investigan de corrupción contra el Partido Popular. Y la razón es que ha montado una empresa en un paraíso fiscal. O que ha heredado una empresa en un paraíso fiscal y no la ha querido regularizar. No ha querido pagar los impuestos que eso conllevaba. Bueno, el periódico El Mundo. Ya sí, a cuatro columnas. Más parte del gobierno culpa a Catalá del fiasco de Mosh. Uno de estos ministros entiende que ha dado la sensación de gubernamentalización de la justicia. Y el fiscal general intentó que el ex jefe anticorrupción no dimitiera por su sociedad panameña, dice el periódico El Mundo en su portada. Mientras, la razón Mosh. Me inmolo para proteger a mi familia y a la fiscalía. Todo un héroe, según el periódico de Paco Maruenda. Dice el periódico La Razón que el ex fiscal jefe anticorrupción asumió que tenía que renunciar tras verse sin apoyos, que la decisión evitó a Amaza, que le arropó ayer en público, forzar una salida más drástica. Bueno, como os podéis imaginar, esto ha provocado numerosas reacciones políticas. Pedro Sánchez, la dimisión de Mosh llega muy tarde, dijo Pedro Sánchez ayer. Lo que es muy curioso es que hace dos días, gracias a los medios de comunicación, se dio a conocer que el fiscal anticorrupción tenía una sociedad en Panamá, una sociedad familiar en Panamá que no había declarado. En estos dos días hemos escuchado distintas cosas al gobierno de España. Escuchamos el primer día defender por parte del actual presidente del gobierno al fiscal anticorrupción y ese cambio de postura se ha producido por algo, y se ha producido por la presión de los medios de comunicación, se ha producido también por la presión de la opinión pública y en consecuencia es una prueba más de que este gobierno ni defiende la ejemplaridad y el prestigio de las instituciones públicas como es la Fiscalía General del Estado y también la Fiscalía Anticorrupción, ni por supuesto está poniendo encima de la mesa todas las medidas necesarias para luchar contra la corrupción. Me inmolo para proteger a mi familia y a la Fiscalía, dicen en el periódico La Razón, que, bueno, ponen en boca del señor Mosch, del exfiscal jefe anticorrupción que, dice, asumió que tenía que renunciar tras verse sin apoyos, así que no fue una inmolación, directamente es que le retiraron los apoyos desde el gobierno, ¿no? Hay algo de contradictorio entre el titular y la primera frase de la entradilla. Pero además llama la atención porque es cierto que el gobierno le retiró el apoyo, el que le había dado en las primeras horas, que salieron en defensa del señor Manuel Mosch, pero claro, es que colisionaba directamente contra la doctrina del propio gobierno, porque el señor Montoro públicamente, cuando conocimos el caso Soria, similar en el fondo, porque también tenía una sociedad, en este caso con mucha actividad, con mucha actividad, pero cuando se conoció que tenía una sociedad en un paraíso fiscal, el gobierno, el señor Montoro, dijo públicamente que era incompatible con tener un cargo público. Y hay que recordar que el fiscal jefe anticorrupción es una propuesta de la Fiscalía, que nombra el gobierno, que ratifica al Consejo de Ministros y que firma después el ministro de Justicia. Ayer leyó Emilio Silva aquí el texto del BOE el día que salió publicado. Bien, así que que alguien del gobierno tenga una sociedad en un paraíso fiscal, eso no es compatible. Es que lo dijo el señor Montoro, no es que lo digamos nosotros. Así que, cuando pasaron unas horas tras su rueda de prensa, pues necesariamente tenía que caer. Presentarlo como una autoinmolación para proteger a su familia y a la Fiscalía. No parece haberle importado mucho la protección de la Fiscalía cuando provocó el revuelo que provocó. Así que, bueno, el caso es que tenemos esa información en las portadas de todos los periódicos esta mañana con más o menos dimensión y con unas interpretaciones que van en una dirección u en la otra, ¿no? Que eso también nos retrata algo, nos indica algo. Tampoco sabemos muy bien de dónde ha salido la información sobre el chalet de Panamá. Quiero decir, pues eso evidentemente tiene un origen y no sabemos desde dónde pudo partir si era alguien que precisamente quería hacerle una puntilla, pero bueno, todo este lenguaje de... Bueno, luego está la pelea esta absurda, porque me ha pasado en las tertulias esta semana de un montón de profesionales que defienden, bueno, al fin y al cabo tener una sociedad en un paraíso fiscal de una casa que no es delito, si es que no es delito. Vamos a ver, una persona que monta una sociedad en un paraíso fiscal para tener una propiedad que lo que está haciendo es detrayendo los impuestos que tiene que pagar, que serían impuestos que irían destinados a la sanidad, la educación, los recursos públicos de este país, lo que está haciendo es esquivarlos. Es decir, está incumpliendo un compromiso básico de un funcionario público. Bueno, y lo que salió en la información de que había sido juzgado su padre por alzamento de bienes, bueno, posiblemente estaba escondiendo esa casa a la responsabilidad patrimonial que podía tener ese delito de alzamiento de bienes, ¿no? Estaba escamoteando una propiedad para que, bueno, pues si la justicia tenía que buscar patrimonio de esa persona con la que responder por ese delito, pues se lo estaba quitando del medio, que puede que fuera uno de los objetivos de esta ferro de 93 años, que la pobre para administrar 17.000 sociedades se tiene que pasar el día imprimiendo declaraciones del IVA. Bueno, y que según esta explicación de algunas personas, de que, bueno, no se puede pedir ningún tipo de explicación cuando una persona tiene una cierta propiedad en Panamá, se me iba ya a los papeles de Panamá a la boca, porque precisamente si hubiésemos pensado que eso era normal, que bueno, que no pasa nada y que al final es algo que ocurre y que no es ilegal, los papeles de Panamá no hubiesen tenido ningún éxito cuando sí que lo han tenido, porque han cambiado la forma de pensar de los ciudadanos, han conseguido que veamos a través de cierta transparencia que llegó a medios como el Confidencial o a la Sexta, hemos podido saber que no es ilegal, pero sí es una falta de respeto a la ciudadanía. Los papeles de Panamá han sido fundamentales para conocer cómo funciona un poco el sistema, para abrir una pequeña ventana del sistema y saber cómo funciona para ciertas personas y eso yo creo que ha calado en la gente y no soportamos más papeles de Panamá. Y son una caja B para los bienes de cientos de personas de este país, que lo que hacen es, de alguna manera, esconder al patrimonio que tienen en España o los residentes en España, en el fondo están haciendo una especie de contabilidad paralela, pero además Moïse lo que hizo fue mentir y ocultar esa sociedad a quien tiene que vigilar por sus incompatibilidades, con lo cual eso también es tremendamente grave porque lo hizo evidentemente con conciencia de lo que escondía, pero a todos esos tertulianos que sí, que parece que le quitan peso al asunto, bueno, hay que tener una cultura democrática, le pese a quien le pese, de que un jefe fiscal anticorrupción o cualquier fiscal tiene que ser impecablemente defensa. Ayer me encontré además con otro debate, decía, bueno, pero ¿qué hay de la presunción de inocencia? Porque en este país populista se está empujando hacia el enjuiciamiento del pueblo, bueno, rompiendo toda norma democrática y tal. No, un momento. El papel de los medios de comunicación es interpelar al poder. El papel de los medios de comunicación es fiscalizar las actividades de los poderosos. Y eso consiste, básicamente, en preguntarles por aquellas cosas que son los políticos, los poderosos, los que tienen que demostrar. Si usted me dice en una rueda de prensa que la sociedad solamente tenía como objeto la propiedad de esa vivienda, usted tiene que demostrarlo. No lo tenemos que demostrar desde aquí, porque no estamos hablando de un juicio. No estamos hablando de un juicio penal, ni estamos hablando de un aspecto informativo, que es una herramienta final, básica, para los ciudadanos, para que puedan ejercer su derecho al voto con toda la información. Y es uno de los contrapoderes de la democracia. Y el que no entienda esto, no entenderá cómo funciona la democracia, que, por cierto, en cualquier país anglosajón lo entienden perfectamente. Y el veredicto final, la sentencia de lo que tenía que ocurrir con Manuel Moix, la ha redactado el propio Manuel Moix, que es el que ha decidido condenarse a dejar de ser fiscal jefe de anticorrupción. Él mismo ha sido el que ha entendido que no podía estar ahí. Así que esos tertulianos, entre otras cosas, no deberían disparar a los mensajeros, no deberían disparar a quien pide transparencia en órganos de ese nivel, sino que, evidentemente, él ha sido el que ha tomado esa decisión. Y él se ha autoconsiderado culpable de algo. Y fijaros las consecuencias que tienen los papeles de Panamá, que aquí a lo mejor hay gente que no los considera trascendentes, pero es que Arias Cañete, el caso de Arias Cañete con los papeles de Panamá, resulta que ha trascendido a la Oficina Antifraude de la Unión Europea. La Oficina Antifraude de la Unión Europea la investiga por los papeles de Panamá. Dice el confidencial, seis investigaciones por los papeles de Panamá están en marcha en Europa, con lo cual sí que tienen cierta consecuencia y son importantes. Dice una de las cuales, por el posible conflicto de intereses del comisario español con una sociedad de su esposa. Ya sabéis el conflicto que hubo en España y hubo gente que siguió defendiendo que el señor Arias Cañete podía tener esa cierta relación a través de una sociedad de su esposa y la propia Oficina Antifraude de la Unión Europea lo está investigando. La Oficina Antifraude de la Unión Europea Bueno, pues este es el retrato de nuestra justicia, la situación en la que se encuentra la justicia en España, la Fiscalía Anticorrupción, que ha sido puesta en una situación verdaderamente difícil por el Partido Popular en un intento de modular lo que ocurre en los tribunales contra los casos sobre la corrupción del Partido Popular. Bueno, ayer escuchamos a Mariano Rajoy, claro, tenía que participar en una conferencia y le parecía que esto era un generador de ruido. Decía, hay que tener altura de miras, más allá de estas pequeñas polémicas, malas noticias que suceden a nuestro alrededor. Y con altura de miras, responsabilidad y generosidad, estoy absolutamente convencido de que también vamos a hacerlo en el futuro. Y nuestra prosperidad en nuestro trabajo y nuestro modelo social nos va en este reto. A veces nos castigamos, en ocasiones incluso inmisericordemente, con las malas noticias que se producen en nuestro país. Pero crecer, crear empleo, pues requiere tener empresa, requiere que haya inversión, requiere un sector industrial fuerte. Mientras tanto el gobierno mirando para otro lado, dejando que pase el terremoto a su alrededor. Estás escuchando la cafetera, si lo estás haciendo eres la resistencia y no estás sola. ¡Gracias! ¡Gracias! El desafío que tenemos por delante es de una magnitud de carácter colosal y la gran crisis no es ecológica, es política. El hombre no gobierna hoy las fuerzas que ha desatado, sino que las fuerzas que ha desatado lo gobiernan al hombre. Bueno, y esta mañana nos madrugábamos, nos levantábamos con esa información muy inquietante, muy preocupante. Donald Trump decide retirar a los Estados Unidos del Pacto contra el Cambio Climático. Ordena abandonar de inmediato el Acuerdo de París sellado por Obama. Mario Rodríguez, director de Greenpeace España, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué significa exactamente eso? Bueno, significa que es muy negativo porque significa que si ya estaba difícil llegar al compromiso de no rebasar el umbral de los dos grados, mejor un grado y medio, la salida del segundo país más contaminador del planeta, pues evidentemente va a retrasar el proceso, lo que ocurre, y lo estamos comprobando desde ayer por la noche, que la comunidad internacional está reaccionando justo en la situación opuesta a la que ha decidido Trump. Por lo tanto, podemos decir que la primera potencia mundial queda aislada, pero evidentemente la lucha contra el cambio climático se ve afectada severamente. Claro, porque nos preocupaban las consecuencias que pudiera tener el anuncio de Donald Trump si puede o no arrastrar a otros países en esa misma dirección. Hay otros países también dubitativos, ¿no? Sí, efectivamente, muchos países firmaron unas reglas añadientes, el acuerdo de París, pero sí es cierto que las primeras relaciones, tanto de China, de Unión Europea, todos los gobiernos europeos, excepto el español, que todavía no se han posicionado públicamente, cosa que es lamentable, están lanzando mensajes muy claros y contundentes de que el acuerdo de París va para adelante. Hay que tener en cuenta que los países que firman este acuerdo suponen el 87% de las acciones, los Estados Unidos, ciudadanía, se están movilizando. Por lo tanto, Estados Unidos es un país muy complejo y no solamente es lo que refleja la Casa Blanca. ¿España puede dar lecciones en cuestión de reducción de emisiones? Pues ninguna, ninguna. Y, de hecho, la primera lección que tiene que haber dado es haberse posicionado claramente en contra de esta decisión y cuando ve por dónde van los tíos, sigue siguiendo fielmente y sumisamente los dictados del oligopolio eléctrico. Lo hemos visto con el apoyo al carbón, lo hemos visto con el apoyo descarado a la energía nuclear y el bloqueo de las renovables. Es decir, una cosa es firmar un acuerdo y otra cosa es ser coherente. Y España, en ese sentido, está muy lejos de liderar esa lucha. ¿Por qué era exactamente el Tratado de París? Bueno, el Tratado de París, digamos que exige a todos los países del contexto europeo y en concreto España, esfuerzos muy grandes. Y a día de hoy España está muy lejos de poder cumplir con esos objetivos y sigue con la misma senda y la misma política que hasta ahora no olvidemos que en estos presupuestos del Estado, por ejemplo, España ha reducido más de un 45% la inversión en lucha contra el cambio climático. Por lo tanto, los datos objetivos no corroboran, no se corroboran con los compromisos firmados por España. Pero es verdad que España se ve arrastrada siempre por el papel de la Unión Europea, que esperemos que en este contexto recupere el liderazgo perdido en París. ¿Individualmente podemos hacer algo, Mario? Porque siempre está el debate de qué capacidad tenemos realmente los ciudadanos, uno a uno, por cambiar algo las cosas. Bueno, se pueden hacer muchas cosas. De momento, elegir y quitar gobierno. Esto es muy importante o que parezca mentira, ¿no? Este es un hecho importante. No es lo mismo que gobierne Trump que hubiera gobernado Sanders, por ejemplo, en Estados Unidos. No es lo mismo que gobierne Rajoy que gobierne alguien que está convencido y decidido de la transición energética a las redes novales. Esto es muy importante que la gente no lo olvide, que pueden decidir quién les gobierne y quién decide su futuro. En segundo lugar, como actores y consumidores de productos, pueden decidir, si les dejan, que esa es otra cosa importante, qué tipo de energía nos utiliza, qué tipo de transporte elegir, cómo moverse. Es decir, hay un montón de nuestra vida cotidiana que no tienen por qué afectar la calidad de vida, el trabajo, de movernos, que permitirán a tomar ese control. Es muy importante esto porque cuando vemos, lamentablemente, quiénes dictan los precios de la luz o quiénes deciden cortar o no cortar la luz a la gente, se pondrán más personales y familias muy duros. Por lo tanto, sí somos firmemente defensores de que la gente se mueva. Eso es fundamental en los próximos días. La responsabilidad individual. Pues Mario Rodríguez, con alguna dificultad durante la comunicación, pero ha sido culpa mía porque le he hecho una llamada de datos y se ha entendido correctamente y entendemos perfectamente la filosofía de la capacidad que tenemos los ciudadanos para combatir individualmente el cambio climático. Mario Rodríguez, Greenpeace España. Muy buenos días, mucha suerte. Gracias. Gracias, Fernando. El mundo está patas arriba. El mundo está patas arriba porque desalienta el trabajo, la creación, recompensa la especulación, recompensa el crimen. Es un mundo patas arriba. Y tenemos que pelear para ponerlo sobre sus pies. Bueno, y llevamos toda la semana anunciándolo. Hoy, Fridonia presenta su nuevo disco, Xenobi. Lo va a hacer en Madrid. Y teníamos muchas, muchísimas ganas de hablar con ellos, de poder conversar con ellos en el programa. Israel Checa, muy buenos días. Hola, buenos días. Que teníamos muchísimas ganas porque hoy estrenáis disco y como ponéis la banda sonora de este programa tan frecuentemente, nos gusta tanto vuestra música. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal todo? Pues muy bien, muy contentos todos. Muy nerviosos también, ansiosos. Y bueno, digamos que es un poco el final de un camino en el que nos hemos enmarcado con este disco muy largo. Y como ya sabéis, es un doble disco. Luego ha estado también detrás todo el trabajo y todo el crowdfunding, que también ya nos han llegado los CDs, los vinilos. Ahí estamos a mil cosas. Pero bueno, esta noche ya por fin tenemos la suerte ya de cerrar un poco esta etapa y centrarnos un poco en la gira. Y sobre todo compartir con toda la gente que ha hecho posible este disco y con todos vosotros el concierto. Va a ir muchísima gente de La Resistencia. Hemos visto que están en las redes sociales diciendo que ya estaban viniendo hacia Madrid para acercarse. Y hay mucho interés en escuchar el trabajo. Que hay muchas canciones que son instrumentales, ¿no? Sí, porque aparte de las canciones típicamente cantadas, queríamos hacer un disco a modo de videojuego. Se divide en cuatro rounds y veinte pantallas, digamos, que sea cada una de esas canciones. Entonces muchas de ellas hacen de hilo conductor y de a lo mejor un interludio en el que se presenta una idea a tipo de motivo dentro del disco. Oye, ¿qué tenéis previsto? Porque algunas personas nos están preguntando si vais a ir a otras ciudades. ¿Cómo tenéis previsto las próximas semanas? Pues mira, estamos cerrando. Gira también y van llegando conciertos. Por ahora tenemos en Ponteedra cerrado, en Vigo, en las fiestas, en Vizcaya también, en Guecho y vamos también a Portugal y a Francia. Y bueno, en nuestra Welfry Doña Soul se podrá ir viendo porque iremos actualizando cada día. Esperamos que podamos ir a los máximos sitios posibles, como siempre. Acabas de decir la palabra Portugal y entonces María a punto es ha saltado como un muelle sobre la silla con esta insistencia que tiene por desplazar a todo el equipo a Portugal. Es que es oír la palabra Portugal, es como que se me saltan los ojos y es un toque ahí como de atención, ¿eh? Como Emilio Bierzo, ¿no? Claro, igual que Emilio Alberto, sí. ¿Cuál es la fecha de Portugal? Pues a ver, déjame un segundito porque te lo mire aquí en la chuleta, es el... Vaya, pues todavía no la tenemos del todo cerrada. Ah, perdímoslo porque lo mismo lo hacemos coincidir, lo mismo hacemos los programas ya aprovechando que estáis por allí y nos acercamos hasta Portugal para poder estar junto a vosotros, dice Belisa. El bus de Fridonia a Portugal. Vais en Turgoneta, ¿no? Sí, normalmente sí, a no ser que vayamos a otro país, que pille más lejos, normalmente vamos en furgoneta, sí. Podemos hacer una caravana y entonces nosotros vamos detrás de vosotros con una furgoneta también de la cafetera y que en segunda pues hacemos una caravana. Nosotros vamos, ¿eh? De hecho siempre escuchamos el programa o si alguien, alguno no lo ha escuchado lo vamos siempre repasando en la furgoneta porque ya sabes que son muchas horas, así que estáis con nosotros, ¿no? Y luego también tenemos la suerte de en cada concierto que vamos siempre aparece gente de la resistencia, ¿no? Y te dice, ¡eh, que es hora de la resistencia! Nos genera mucha ilusión, ¿no? Porque siempre luego nos damos una cerveza, hablamos un rato, ¿no? Y cogemos energía, ¿no? Que es lo que necesitamos, ¿no? Para estos momentos tan duros, ¿no? Bueno, la verdad que para quien no lo conozca, que yo creo que prácticamente todos los oyentes de este programa conocen a Fridonia, ir a un concierto de Fridonia es ir a disfrutar y a pasártelo en grande. De hecho, yo cuando fui, que fuisteis a, creo, si no recuerdo mal, en Leganés, eran unas butacas y recuerdo que luego os dije, ¡jo, es que por qué le habéis hecho unas butacas! Porque yo quería bailar, o sea, si hoy o mañana vais, vais a bailar como loco. Si la Meri se desmelena, es que la cosa es... Oye, que una ha sido joven. Pero lo vais a pasar genial, si vais, o sea, todos los que queráis ir, vamos, nosotros vamos a ir hoy, así que yo os prometo a vosotros, a Fridonia, que Fer va a bailar y va a hacer algo. Sí, pero, ¿de qué estás hablando, Meri? O sea, vamos a controlarnos, vamos a cerrar ese micrófono que está empezando a distorsionar la realidad. Claro, pero, bueno, entonces tenéis la presentación del disco esta noche, pero repetís concierto mañana también, ¿no? Sí, estamos Vélez y Sábado en Jollislava, dos días. Dos días. Y a partir de ahí comienza esa gira de Fridonia y irán por diferentes ciudades. Se ha producido una vinculación preciosa con Fridonia en este programa y una conexión muy bonita, pero fíjate hasta el punto de que últimamente os estamos escuchando muchísimo, incluso en algún anuncio de publicidad estábamos viendo como una marca de cervezas, estaba colocando vuestra música para hacer los anuncios sobre vuestros conciertos, sobre actividades en las que participáis y la gente me decía, oh, de pronto pongo la radio convencional, la clásica, la obsoleta, y me creo que estaba en la cafetera. La verdad es que es muy bonita, es muy bonita y ya te digo, nos ayuda a todos a la hora de incluso componer, a la hora de compartir toda la problemática que estábamos viviendo ahora, lo que hablabais antes de Trump, todo este desastre. El disco un poco encierra todo eso, es una especie de cuento, como te contaba antes, en el que la personaje, que en este caso es una mujer fuerte, va un poco conociendo todo el intríngulis de la sociedad, de la condición humana quizás y de un montón de cosas, y al final acaba con la conclusión de que solo con amor se pueden cambiar realmente las cosas. Entonces es un disco en ese punto muy conceptual, y visto siempre desde el punto de la mujer, que siempre lo tiene todo mucho más difícil. También entendemos que una sociedad justa no va a poder ser justa hasta que no haya una igualdad real, y podamos generar una sociedad que sea sana. Sí, esa visión de la mujer, de las esperanzas, de la necesidad de luchar por cambiar las cosas, siempre está presente en vuestros discos y así lo recogéis musicalmente, y por eso nos gusta tantísimo Israel Checa. Muchísima suerte esta noche, nos vemos después en el concierto, y muchísima suerte en esta gira que se inicia y con este disco Xenobi que presentáis hoy. Israel Checa, Fridonia, muchas gracias. Muchas gracias, un saludo. Un abrazo fuerte. La música de Fridonia. Y hoy es viernes, viernes de cultura, aquí, en La Cafetera. Buenos días, Fernando, María, Emilio, Resistencia. Hoy en Viernes Cultural os quería dejar una recomendación muy especial para mí. Se trata de los libros de los diarios de Carlota, de la escritora gemeliana, diputada por Cataluña Asíque Spot en las Cortes Catalanas. Estos libros son los que en mí dejaron un pozo de feminismo cuando tenía 13 años, y 10 años después me veo reflejado en ello cuando leo cosas sobre feminismo. Y creo que son muy importantes porque son unos libros juveniles que dejan en esas edades información y que te ponen en situación de la importancia del feminismo cuando tienes una edad en la que es muy fácil ser machista, repetir comportamientos machistas y adquirir unos hábitos tóxicos para la sociedad. Pues tomamos nota, los diarios de Carlota, tomamos nota de esta recomendación, en los viernes culturales, en la página web nueva ya estamos pensando va a haber una sección que va a ser, bueno, no sé muy bien cómo lo podríamos llamar, pero sí, los viernes culturales, con todas las recomendaciones, con los libros, con las obras de teatro que nos hacéis llegar, que nos recomendáis y que nos gusta tanto. También, Alfonso, del grupo Entre Bambalinas, que nos recomienda su obra de teatro. Hola, Fernando, y hola a todos los oyentes de La Cafetera. Bueno, soy Alfonso, director del grupo Entre Bambalinas, y quería contaros que este fin de semana que viene, sábado y domingo, en la sala Circo, Circo con Z en Valencia, estrenamos una obra de Molière que se llama El enfermo imaginario, una comedia divertidísima en la que además contamos con un coro estupendo que nos acompañará en la representación y espero que algunos de vosotros que estéis por Valencia, pues si tenéis ocasión, vengáis a vernos. Os aseguro que lo pasaréis muy bien, es una obra muy divertida y podréis ver una representación realmente buena de esta obra. Venga, un saludo, cafeteros. Bueno, ¿puedo hacer una confesión? No sabía que había enviado un audio a Alfonso Martínez Lluc. Alfonso, que nos estará escuchando en este momento, es una de las personas a las que más le debe la vida de Radio Cable porque nos conocimos hace 20 años, 20 años, cuando yo necesitaba servidor para poder alojar todo el servicio de Radio Cable, la página web, los sonidos, y él trabajaba en una empresa de esto y nos ayudó muchísimo en aquel momento, muchísimo. Así que, de verdad, de corazón, ahora que te estaba escuchando, de pronto me ha dado un pequeño espacio para la emoción. Me mira Emilio como... ¿Pero qué estás diciendo? Eres un insensible, Emilio. Pierdete, pierde esa frialdad. Tienes un pedazo de corazón dentro del corazón. Es en apariencia, porque luego no eres frío, luego eres un poeta callejero clásico. Bueno, esta ha sido una semana muy intensa en lo político, que también ha tenido su repercusión en los medios de comunicación internacionales. Prensa internacional, ya está por aquí Pilar de la Peña. Secesionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvenience. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 60 y... Rodrigo Rato is under investigation for money laundering... ...el lien que había en place a la época la operación Maré Nostrom. Migrantes, incluyendo una mujer pregnanta... Bueno, y como cada semana se incorpora con nosotros Pilar de la Peña. Muy buenos días, Pilar. Hola, buenos días. Buenos días, Resistencia. Que monitoriza lo que se publica en la prensa internacional sobre nuestro país y cómo se proyecta la imagen de España en el extranjero. Y ha tenido mucha repercusión la aprobación de los presupuestos, ¿no? Sí, es un tema que la prensa internacional está muy pendiente siempre por el hecho de que, bueno, se ponen las cuentas públicas. Además, en este caso, los presupuestos generales del Estado de este año se miraban con especial lupa por el hecho de, primero, que han llegado, que es lo que destacaba mucha prensa extranjera, con la mitad del año pasado, ¿no? Es decir, cuando se tenía que haber aprobado hace casi ocho o nueve meses, se van a terminar aprobando prácticamente en julio. Pero, además, se han mirado con mucho detenimiento porque, dada la situación del gobierno de Rajoy de estar en minoría, había ciertas dudas de que fuera a ser capaz de conseguir un consenso suficiente para aprobarlos. Entonces, se ha destacado bastante este hecho, ¿no? Que al final Rajoy ha conseguido tejer una red de apoyos. Es verdad que ya lo venían anunciando desde hace tiempo, pero una vez que ya se confirmó el apoyo de Nueva Canarias y de Pedro Quevedo, se ha destacado hecho esto, ¿no? También se han puesto bastante de relieve, digamos, los regalos, entre comillas, que ha tenido que hacer Rajoy para conseguir este apoyo, ¿no? Por ejemplo, Le Figago titulaba así una de sus noticias, ¿no? Dice, Madrid ha tenido que hacer regalos a las regiones para lograr los presupuestos, señalando específicamente las cesiones en el cupo vasco para satisfacer al PNV, para lograr el apoyo del PNV. Y, digamos, incluso decían algo así como, The Wall Street Journal decía algo así como que Rajoy había tenido que ceder y que negociar por proyectos mimados, entre comillas, en Canarias, en el País Vasco, se señalaba un poquito esto, ¿no? Pero sí es verdad que también se pone bastante de relieve que el hecho de que Rajoy haya sido capaz de aprobar estos presupuestos le da bastante margen de maniobra para ser capaz de alargar la legislatura probablemente hasta 2019, ¿no? Es decir, que se daba... Por eso se miraba mucho los presupuestos y la capacidad de Rajoy para aprobarlos, porque está muy pendiente de la estabilidad del Gobierno. Y con este paso se da un poco por hecho que, bueno, lo más probable es que siga teniendo España gobierno hasta esa fecha. Y hemos visto también un texto en liberación muy duro sobre el parón de España con las energías renovables, ¿no? Sí, de hecho se titulaba exactamente así, ¿no? Parón después de un bonito comienzo. Y venía a repasar, a analizar, era un texto del corresponsal, de François Misseau, que está aquí, que lleva aquí muchos años y que ha vivido un poquito todo el boom de las renovables. Y destacaba eso, cómo España, después de ser potencia y absoluto líder, referencia mundial en el impulso de las energías renovables, desde finales de los 90 y toda la primera década de los años 2000, ahora, de pronto, desde la llegada del Gobierno de Mariano Rajoy, había habido un parón e incluso decía algo así como una política de brazos cruzados en el tema de las renovables. Incluso citaba a Juan López de Uralde de Eco y a gente de Ecologistas en Acción que decían que España parecía que ahora estaba apostando por las energías sucias directamente. Lo que se venía a destacar era eso, ¿no? Que en el fondo se había abandonado un poco todo el fomento de las energías renovables, que en contraste a la última subasta que había aprobado el Gobierno se intentaba vender con cierto aire triunfalista, pero que no deja de ser el árbol que no deja ver el bosque, ¿no? Que España había habido este parón. Y que, de hecho, este parón que se había registrado en el Impulso de las Energías Renovables podía condicionar a España en el cumplimiento de los objetivos marcados por la Unión Europea de lograr que el 27% de la energía consumida proveniera de fuentes limpias. Y el artículo de Liberación incluso citaba un estudio de Loite que advertía que España, si quería realmente renunciar al carbón en 2050, iba a tener que invertir 10.000 millones de euros cada año para lograr ese objetivo. Así que sí es verdad que la situación energética y un poco cómo están las energías renovables en España está causando cierta inquietud. También hemos visto en el Reino Unido cómo se ponía el foco sobre nuestro país indirectamente, pero concretamente sobre el jefe de British Airways, ese español, le culpan de todo el caos aéreo, ¿no? Le culpan bastante del caos aéreo, los tabloides sobre todo, ¿no? El Daily Mail especialmente hizo un artículo bastante duro que decía el inexperimentado jefe español de British Airways señalado por el caos aéreo. Hay que recordar que Alex Cruz, que es el nombre del actual CEO de British Airways, llegó al cargo hace justo un año, ¿no? En ese momento se destacó mucho que un español iba a dirigir British Airways, la gran aerolínea británica. Quizás después de todo el Brexit, de todo el ambiente, quizás se ha señalado especialmente la nacionalidad, ¿no? El hecho de que sea español y sobre todo se le señala porque tomó la decisión de externalizar determinados servicios informáticos que antes se prestaban en el Reino Unido y los sacó a India. Dado que el caos aéreo ha sido producido por un fallo informático, pues los sindicatos británicos enseguida le han señalado y varios medios han ido un poco a la zaga y le han puesto un poco en la diana. Luego es verdad que el propio Alex Cruz explicó que el fallo había tenido más que ver con un corte en el suministro eléctrico y que luego que el sistema de backup, que se supone que tenía que garantizar el funcionamiento, no había funcionado. Pero sí es verdad que ha habido bastantes críticas. Incluso la BBC llegó a publicar un artículo diciendo algo así, puede seguir Alex Cruz dirigiendo la British Airways y se le ha señalado bastante. Los medios británicos han sido bastante críticos con él. De lo que no se ha hablado mucho, bueno, también porque se ha producido en las últimas horas, ha sido de la dimisión de Moss, aunque sí, en un primer momento, la oportunidad o no de su elección como fiscal contra la corrupción por parte del gobierno. Pero, sin embargo, aunque no lo han recogido todavía los medios de comunicación, es todavía muy, en fin, han pasado muy pocas horas desde la dimisión, pero sí se han pronunciado los corresponsales, ¿no?, en las redes sociales y en otros lugares. Sí, es verdad, alguien me comentaba, me mandó un mensaje, decía, tengo ganas de escuchar qué vas a decir de cómo está viendo la prensa internacional el tema Moïse. Es verdad que no ha tenido mucha repercusión, ni siquiera las revelaciones de que había tenido una, bueno, de que era dueño del 25% de una sociedad en Panamá, en un paraíso fiscal. En lo que es en los medios, en concreto, no le han dado demasiado espacio, ¿no?, los propios periodistas, yo creo que los corresponsales extranjeros, sí han estado con el foco puesto, pero me da la sensación de que, al ser un tema un poco recurrente, no les han dejado, entre comillas, hablar mucho de ello. Lo que sí era abrumador era, especialmente después de la entrevista de Manuel Moïse, diciendo que él no veía ningún problema en tener una sociedad en un paraíso fiscal, pues corresponsales de todos los medios que están aquí en España decían que, ¿cómo era posible que no hubiera un problema en este hecho?, ¿no?, que esto en sí mismo indicaba el problema. De hecho, estuvimos hablando con Graham Keely, el corresponsal de The Times, que señalaba que esto era un problema y era un grave problema para la imagen exterior de España, en principio, incluso. El fiscal de anticorrupción tiene una parte de una sociedad en un paraíso fiscal. Él, obviamente, Manuel Moïse, ha dicho que, bueno, él ha informado a la hacienda y ha pagado sus impuestos y no hay que ser problema, pero es como pinta, eso es el problema, y él sabe bien, supongo, que es la imagen de España y, prácticamente, un hombre que tiene este trabajo, es la imagen que da al mundo exterior, eso es el gran problema. Y, de hecho, Graham Keely nos contaba también que él, por ejemplo, es uno de los periodistas que sí prestó atención al primer escándalo sobre Manuel Moïse, cuando se conocieron las grabaciones en las que Ignacio González declaraba su apoyo y quería que fuera nombrado para el puesto, y él nos contaba, precisamente, que cuando le explicó todo esto a sus jefes en The Times, les parecía inconcebible que siguiera siendo el fiscal anticorrupción después de esta situación. Es decir, que sí se ha mirado bastante, pero, bueno, la dimisión la están recogiendo los medios, pero no, digamos, no le han puesto el foco, ni han insistido tanto, ni han propagado tanto la imagen y, digamos, el daño a la imagen de España, aunque tengo la sensación de que se trata un poco de eso, ¿no?, de ya cierta saturación de las historias de corrupción que hacen que quizá lo den un poco como, entre comillas, por perdido. Y en lo que se refiere a otras noticias que no están relacionadas con la imagen de España, que no están relacionadas con nuestro país, ¿qué es lo que ha tenido protagonismo en la prensa internacional estos días? Bueno, ha tenido muchísimo protagonismo unas declaraciones de Angela Merkel a principio de semana. ¿Os acordáis que Donald Trump hizo su primera visita fuera de Estados Unidos a varios sitios y uno de ellos fue a Europa, ¿no?, estuvo en Roma, estuvo en Bruselas. Ya contábamos la semana pasada que los, digamos, los europeos asistían a la visita de Trump como una especie de, como si fuera un asteroide que fuera a golpear la Tierra. Y parece que el impacto ha sido más o menos ese, ¿no?, a pesar de que ha habido ciertas imágenes de cordialidad, Angela Merkel, luego, una vez en Alemania, rompió un poquito esa sensación y vino a decir que, unas declaraciones en las que decía que, bueno, que los europeos tenían que empezar a asumir que no iban a poder contar, como hasta ahora, de forma incondicional, con los aliados. Eso incluía también a Reino Unido implícitamente, pero señalaba sobre todo lo que podía suponer la llegada de Trump para el cambio en las alianzas transatlánticas y un poco en las relaciones de cómo habían estado las relaciones internacionales, las relaciones en Occidente. Esto es lo que ha destacado toda la prensa internacional, ¿no?, un poco como Angela Merkel ponía el dedo en esta situación, ¿no?, en cómo la llegada de Merkel e indirectamente el Brexit también cambiaba un poco las reglas del juego, del tablero internacional y se empezaban a ver cambios, ¿no?, como luego se está viendo con el tema del acuerdo de París sobre el clima y veremos a ver qué más sale de todo esto. Pero, vamos, la prensa internacional ha resaltado mucho esto, los cambios que la llegada de Trump va a producir y ya está produciendo en las relaciones internacionales. Bueno, pues es el retrato que hacen los medios de comunicación internacionales sobre la imagen de nuestro país y las noticias que han ocupado también sus páginas. Pilar de la Peña, hasta la semana que viene. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Radiocable.com Estás escuchando La Cafetera. El cielo no se toma por consenso. El cielo se toma por asalto. Y la confrontación electoral venezolana entre uno... Sí, 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 sí. Bueno, yo creo en la democracia y, por tanto, yo creo... ¡No, hombre, no! ¡No, era injustora! ¡No, hombre, no! Es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de La Cafetera. Buenos días, cafetera. Lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial. Bueno, ya sabéis que hay dos agendas. La agenda mediática, la agenda setting, los titulares que marcan los grandes medios de comunicación convencionales. Y después hay una agenda diferente. La agenda de los oyentes de este programa que envían informaciones, noticias sobre las que quieren que nos detengamos a lo largo del mismo y que maria.es va cocinando a lo largo del programa. Bueno, y lo que nos sale de cocinar son varias noticias. Empezamos con una, que es la de Santiago Delgado, que ha tenido bastante trascencia, al menos en las redes sociales. Y es que hay una multa de medio millón a gas natural fenosa por la muerte de la anciana a la que había cortado la luz. Lo cuenta La Marea en su web y dice que gas natural fenosa tendrá que pagar 500.000 euros por su responsabilidad en la muerte de Rosa, la viuda de 81 años a la que gas natural cortó el suministro de luz por impago. Y que falleció el noviembre pasado asfixiada por el incendio que se produjo en su casa con las velas que usaba justamente para algo que le faltaba, que era alumbrarse. Rosa vivía sola y llevaba dos meses sin electricidad. La compañía energética ahora ha sido multada este jueves por la Agencia Catalana de Consumo, dependiente de la Generalitat de Cataluña, por su responsabilidad en la muerte de la anciana. Y nos vamos a Australia. Nos envía una información ahora a la Levanteate y Piensa, que se estaba compartiendo de desalambre, que dice que Australia planea retirar el pasaporte a los pederastas para evitar abusos en países pobres. Lo cuenta de desalambre y dice que el Parlamento australiano aprobará este mes una proposición de ley que prohibiría viajar a 20.000 australianos inscritos en el Registro Nacional de Depredadores Supuestamente Infantiles. Los casos en el sudeste asiático, además, como la condena a un australiano de 70 años que abusó de 11 niñas en Indonesia, han llevado a Australia a actuar. Incluso quienes no tienen intención de abusar de niños pueden terminar haciéndolos y se dan condiciones favorables para ello. Recuerda la ONG camboyana Aple. Y volvemos a España, en este caso, para hablar de la Iglesia. Ángel Trianero, 74, escribe un tuit y dice «Soy católico, discrepo profundamente» y nos envía la información del diario .es de que la Iglesia afirma que estudiar en colegios católicos reduce la criminalidad y reduce las diferencias sociales. Este periódico dice «estudiar en los colegios católicos mejora la salud, la tendencia a las denunciones, fomenta un mayor control de los gastos, reduce las diferencias sociales y reduce la criminalidad». Estos son algunos de los supuestos beneficios indirectos de los colegios de titularidad canónica que se defienden en la memoria de actividades de la Iglesia en España. En la faceta educativa, recordamos, además de alejar a los niños de la criminalidad supuestamente, la memoria constata que los 2.447 centros católicos concertados suponen una ahorra al Estado de 2.563 millones de euros. Los datos de la memoria indican, además, que la asignación tributaria solo supone el 24% de los recursos diocesanos. Emilio. Bueno, esto es un tema realmente muy relevante porque todo ese dinero, hemos hablado de 2.400 colegios concertados católicos, ese poder de la Iglesia que recibe cientos de millones del Estado para llevar a cabo, bueno, en cierto modo ese adoctrinamiento y luego todo ese discurso de que estudiar en un colegio católico te hace buena persona y parece que lo que están en la enseñanza pública pues son todos unos delincuentes malversadores y malas personas. Yo creo que uno de los grandes errores políticos que ha habido en este país es crear la enseñanza concertada porque realmente todos los recursos deberían ir a la pública y ahora mismo que en muchos centros se están haciendo estos exámenes para evaluar los centros y ponerles una nota y vemos cómo precisamente los colegios concertados muchas veces apartan a ese mal público que precisamente desde un criterio cristiano debería ser el primero en recibir para ayudarles a salir adelante y cómo manejan luego todo este discurso de que ellos no tienen lo malo dentro. Pues es una vergüenza que la gente que tiene más dificultades que la que pertenece a familias más desestructuradas la gente que tiene que ir a por ese bocadillo en el recreo que le dan sin pagar porque está en una lista escondida en el bar de un instituto toda esa gente, toda la gente que llega de fuera de este país que tiene problemas para aprender el idioma pues esté apartada de ese dinero público y que precisamente luego venda la conferencia episcopal en plena recta final de la campaña de la renta todo este discurso de que la verdadera educación integradora que hace buena la persona es la que ellos manejan. Es muy triste y la batalla por la educación es la gran batalla por el progreso porque realmente cuando se formatea la mentalidad de un ser humano donde se le están creando los límites, donde se está matando o ayudando a ofrecer su sensibilidad las cosas que le van a emocionar y preocupar en la vida es en ese momento. Y la Iglesia Católica que tiene un trato absolutamente privilegiado por un Estado que constitucionalmente es a confesional bueno, pues ha mordido, digamos, ese cuello del Estado español y por supuesto que no lo va a soltar porque su propia supervivencia quiero decir, depende de esa ocupación del espacio educativo. Bueno, sobre todo porque ahora estamos con la campaña de la renta y ya hemos visto incluso en varios medios cómo sale el anuncio de marcar la X por la Iglesia y de cómo, bueno, pues no se puede hablar a veces de estadio confesional. Bueno, nos vamos a otro tema en este caso nos vamos a una información que nos ha enviado Galgo Callejero que ya sucedió esta semana España ha sido denunciada ante la ONU por impedir la exhumación de los hermanos La Peña en el Valle de los Caídos La Iglesia impedía incluso a técnicos del Estado entrar en la Basílica para comprobar la situación en que se encuentran las criptas y los restos óseos Según el abogado Eduardo Ranz que ha puesto la denuncia, dice los familiares ya tienen reconocido su derecho judicial y falta liberarles de su secuestro El requerimiento a Naciones Unidas busca un fallo humanitario contra el Estado español que obligue a cumplir la sentencia judicial que autoriza a exhumar precisamente a los hermanos La Peña a estas personas que hemos dicho que se pide que se exume Y terminamos con una noticia en este caso, terminamos con refugiados Terminamos con, como nos recordaba Cear que decía, deseamos con todas nuestras fuerzas un mes sin muertes en el Mediterráneo Como sabéis hemos empezado junio pero como sabéis también 2014 pues tuvo un total de más de 3.000 muertes 2015 más de 3.700 2016 más de 5.000 2017 ya vamos por 1.569 y entonces nos abrimos a un nuevo mes Un nuevo mes que como dicen ellos que por fin se abra unas vías legales y que por favor tengamos un mes de junio en el que no tengamos que lamentar ninguna muerte en el Mediterráneo ¡Gracias! 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 Bueno, ya sí llegamos al final del programa cerrando el círculo tal y como lo comenzábamos con esta música de Moonfort and Sons y bueno, esta noche hay concierto con Fridonia allí, bueno, vamos a tener la oportunidad de desvirtualizar también a algunos oyentes de este programa pero hay mucha gente luego que nos escribe y nos dice joder, es que claro, yo escucho el programa desde fuera de España y me da mucho pena cuando estéis hablando de cosas que suceden en las que os podéis encontrar, os podéis aproximar, acercar y sabemos que este programa además es una conexión entre muchas personas que viven, trabajan fuera han tenido que dejar este país, los expatriados entre ellos y sus familias y ser expatriado te da algo Bueno, me ha pasado una cosa estos días muy interesante necesitaba, estaba hablando con, había quedado con mi amiga Inoa estábamos tomando una esta y le decía, digo, Inoa, tengo un lío porque necesito un trastero donde meter unos muebles Fernando, ¿eso te parece un lío? Yo tengo un trastero, ¿lo guardas? ¿Un par de años o tres cuánto tiempo necesito? Y entonces de pronto te das cuenta de que la gente que ha vivido fuera es extraordinariamente protectora porque cuando has vivido como expatriado muchas veces solo o sola en otro país, en otro lugar que tus amigos se convierten en tu familia que te tienen que proteger aquellas personas que tienes alrededor porque no tienes a tus familiares cerca no puedes recurrir a nadie de pronto te das cuenta que se vuelven de pronto yo veo a Inoa, por ejemplo, que me llama el telefonillo Oye, ¿cómo estás? ¿Te bajas a tomar algo? Y de pronto te encuentras que hay un montón de gente alrededor y que tiene que ver con eso con la experiencia que te da haber vivido en solitario en el exterior y haber tenido que afrontar problemas pequeños como ese ¿Dónde guardo un mueble que tengo que guardar? Y gente que te resuelve las cosas alrededor Y así son nuestros expatriados son generadores de protección y eso nos gusta mucho Y de optimismo Yo, al menos en el caso personal supongo que hay muchos casos yo creo que también les ayuda a ver el mundo de otra manera desde el exterior y también valorar un poco lo que tenían lo que tienen ahora y lo que quieren llegar a tener y al final ellos consiguen ver el mundo desde otra perspectiva y valorar las cosas por el valor que tienen porque hay cosas que no es necesario perder tiempo en ellas Mira, fíjate, dice Buscadora de Estrellas dice, hombre, Fernando eso pasa también dentro del mismo país tus amigos se convierten en tu familia y es verdad hay algo de eso, ¿no? eso es la amistad también pero no, yo me refiero a un sentimiento de protección que surge cuando tienes amigos que han estado viviendo tiempo en el extranjero y han vuelto a su país y de pronto te los encuentras siempre están accesibles dispuestos siempre hay como y eso tiene que ver con la experiencia que han tenido que es una experiencia muy poderosa y es verdad y lo quería reconocer porque es verdad que en estos días me estoy encontrando con un montón de amigos que de pronto dices tú has vivido fuera también, ¿verdad? tú has estado viviendo fuera ¿vas a contar cuento hoy o no, Emilio? yo no, porque yo no he sido nunca expatriado bueno, es verdad tú siempre has sido muy majo bueno, he pasado unos meses en ser expatriado bueno, tienes tus ratitos tienes tus días tengo familia expatriada tengo bueno, a lo mejor eso es lo que te han contagiado pero dice el Winchester Bess ahora dice es que hay una necesidad dice dice eso tenía estando fuera de España lo he hecho de menos la necesidad de cuidarnos unos a otros yo por ejemplo si veo que cuando conozco gente que ha estado fuera viene mucho más espabilada que los que estamos aquí ¿no? para buscarse cosas en la vida quiero decir ahí hay una bueno una necesidad entre comillas que se convierte en virtud ¿no? pero en muchas cosas es gente no sé si sería como más astuta en la vida ¿no? a la hora de buscar recursos de planificar hasta viajes ¿no? pero como ese aprendizaje ¿no? a veces de porque también bueno pues depende de los expatriados ¿no? pero hay muchos que tienen una doble economía intentan sobrevivir allí para volver con recursos aquí y eso también quiero decir desarrollo a un modo de vida ¿no? que tiene que ser más espabilado en ese sentido porque yo quiero ir ahorrando por lo menos para tener un colchón cuando regrese bueno poder maniobrar con mi vida ¿no? entonces ahí hay todo un aprendizaje yo creo y porque cruzar una frontera al final te hace cruzar muchas barreras ¿no? y al final no hay una barrera que se pueda interponer si ya has salido de este país no hay una barrera que se pueda interponer como para que te frenes ¿no? yo creo que también eso ayuda lo que no quiere decir que aquí en España no saltemos barreras que también tenemos muchas y que la solidaridad no es un concepto solamente que se maneje si uno ha vivido fuera pero es verdad que proporciona algo especial y no es difícil además de darse cuenta uno se da cuenta enseguida cuando ve gente que ha vivido en el extranjero porque es verdad que pues hay un empujón que tiene que ver con la soledad ¿no? y que tiene que ver con todo esto bueno quiero dar las gracias muchísimas gracias a las personas que apoyan este programa los mecenas que se van incorporando muchas veces tratamos de leer sus nombres al final del programa porque porque suponen una ayuda para que el proyecto siga vivo y nos gusta Mireille Ana Jesús Ainoa Jordi son algunas de las personas Anca que se han incorporado en las últimas horas Carmen Milagros Fernando que se han incorporado como mecenas de verdad de corazón a todos vosotros muchísimas gracias por ayudarnos en este proyecto no vas a leer entonces ningún cuento bueno pues voy a leer yo una poesía entonces nos despedimos ayer es que la envié a Telegram anoche y es una poesía además que habla de esto del viaje claro ya la conocéis todos perfectamente Ítaca de Cavafis ¿te gusta? ¿sonríes? no no por eso ¿no? no el viaje ¿qué es el viaje? el viaje es la vida bueno el viaje es la vida y lo que aprende hay gente viajando de fuera de Madrid ahora mismo hacia hacia Fridonia hacia Madrid Fridonia es un país ¿no? sí sí es un país lleno de libertad por eso nos gusta tanto por eso ha conectado tan bien con el con el programa ¿no? bueno pues así nos vamos a marchar con Cavafis con Ítaca dando las gracias a todos los oyentes de este programa que participan cada día en el mismo en esta gran asamblea que se genera durante la emisión en las redes sociales en la red internet en también en Whatsapp en Telegram en tantos y tantos grupos en los que en los que participáis Amparaloya Sandra Chesco Elisra Belisa menudo tiarro cuídate a ver si te nos recuperas pronto María.es Emilio gracias adiós a todos hasta el lunes buen fin de buen concierto y a bailar todos ¿es verdad? sí estás lista si me quieres ver bailando con tus zapatos de claqué por favor a mí alguien me ha dicho que bailas muy bien sí calla tonta soy un danzarín sí sí se dicen que sale por las noches ¿no? a bares así claro tengo yo con mi cuerpo con unas gafas oscuras en los mentideros de los bares ¿dónde te crees que se adquiere la información de los mentideros? llega Fernando Berlín por las noches y claquea a ver si te crees tú que en la corte se puede escuchar nada por el día a media mañana ¿sabes? los oscuros callejones solo están oscuros por las noches querido ahí tenéis claro efectivamente al pequeño Berlín ahí danzando nocturnamente buscando en la oscuridad buscando cosas que traer por la mañana carne fresca que traer por la mañana despiezada de la rumorología de la corte en fin bueno cafetera Cavafis Itaca y es un poema muy especial porque habla del del viaje y decía Cavafis cuando emprendas tu viaje hacia Itaca pide que el camino sea largo lleno de aventuras lleno de experiencias no temas no temas a los lestrigones ni a los cíclopes ni al colérico poseidón porque seres reales jamás hallarás en tu camino si tu pensar es elevado si selecta es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo ni a lestrigones ni a cíclopes ni al salvaje poseidón encontrarás si no los llevas dentro de tu alma si no los yergue tu alma ante ti pide que el camino sea largo que muchas sean las mañanas de verano en que llegues con que placer y alegría a puertos nunca vistos antes detente en los emporios de Fenicia y hazte con hermosas mercancías nácar y coral ámbar y ébano y toda suerte de perfumes cuantos más abundantes perfumes puedas ve a muchas ciudades egipcias a aprender a aprender de sus sabios ten siempre a Itaca en tu mente llegar allí es tu destino mas no apresures nunca el viaje mejor que dure muchos años y atracar viejo ya en la isla enriquecido de cuanto ganaste en el camino sin aguantar a que Itaca te enriquezca Itaca te brindó tan hermoso viaje sin ella no habrías emprendido el camino pero no tiene nada ya que darte aunque la hayes pobre Itaca no te ha engañado así sabio como te has vuelto con tanta experiencia entenderás ya que significan las Itacas adiós cafetera ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com barra mecenas.